Este sábado 16 de julio, 16 de julio, llegan a la querida del crucero de Tejalpa Los monarcas del corrido, Grupo Temor Porque yo fui para ti, más que un amor de tu pasado Además, la pachanguera, banda brillante Y el ambiente que ya conoces Eventazo con calidad 5 estrellas, recuérdate Sábado 16 de julio, en el centro de espectáculos, la querida del crucero de Tejalpa Morelos Empecé a jalar macizo, que esté muy temprana edad Grupo Temor, y la banda brillante No faltes